¡Suscríbete al canal! Un gusto estar acá para departir este tema tan importante. A ver. Como yo siempre digo a las personas con las que yo tengo oportunidad de hablar sobre el tema, el mundo que mueve las bodas es una economía subterránea. ¿Por qué? Porque mueve anualmente cerca de 500 millones de dólares anuales. ¿500 millones de dólares al año? Al año. Que esto después, cinco veces, seis veces más, las exportaciones de muchos bienes comunes. Y son datos que quizás no los conocemos. No son tan conocidos. ¿Y de dónde sale esa cifra? Te preguntarás. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el Perú se casan 100.000 personas anuales en todo el Perú. Y una boda, la más económica, está alrededor de 5.000 dólares. Entonces, esa cifra sale de esa forma. Sacando ese cálculo, ¿no? Claro. Tomando como referencia la boda, digamos, más económica. Claro. Ni hablar de las que son súper costosas. Para que tú tengas una idea de cuánto cuestan las bodas. Hay cuatro tipos de bodas. Tenemos la boda básica, que es la de 5.000 dólares. Tenemos la boda tradicional, que está en 10.000 dólares. Tenemos la boda premium, que está en el rango de 15.000 a 25.000 dólares. Y tenemos la fastuosa, que eso ya está encima de los 100.000 dólares. Eso ya es un número que no se puede colocar. Claro. Y recientemente, justamente, había una boda, la boda famosa Palpa, en Huancayo, que se gastaron entre regalos y organización de bodas, cerca de 400.000 soles. Eso ya es una fastuosa. Sí, acá sacamos precisamente esa información realmente impresionante. Entonces, y es ahí donde yo retomo el tema que te digo, que el tema de las bodas es una economía subterránea. No hay muchísimo dinero. Todo el mundo habla de crisis, crisis. Así que, pero está un torrentero fuerte que va debajo y que nadie habla de eso. Para las bodas no hay crisis. Claro. Bueno, es que es uno de los días, o quizás el día más importante en la vida de una persona. Claro, entonces, justamente, cuando el novio tiene el proyecto de casarse, lo toma con un año de anticipación. Claro. Por ejemplo, ¿y por qué? Por las iglesias. En el Virgen del Pilar, creo que tienen que, con un año de anticipación, separar la iglesia. La iglesia de San Pedro, también tengo entendido que eso era más. Hay bodas jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, imagínate la demanda que hay para este tipo de ventas. ¿Cuáles son los aspectos, digamos, básicos, fundamentales, que uno no puede dejar de tomar en cuenta para una boda? Mira, yo te explico. De acuerdo al presupuesto que hemos hablado, la boda básica, la tradicional, la fastuosa, la premium, entonces, todos, todos, de acuerdo a la plata que va allá, se va en esto, ¿no? El 6% de todo el monto que la pareja va a destinar se va en los aros. En los aros. El 9% se va en los gastos de los trámites religiosos, la municipalidad, los partes, los recuerdos. El 10% del presupuesto se lo lleva el DJ, las fotos y el video. El 25% se va en los novios, ¿no? O sea, el terno, el vestido, el maquillaje. Y el vestido de novia, sobre todo. Claro, el vestido de novia, el traje de novia, a veces el traje de novia... Todo lo que tiene que ver con la presentación, digamos. Todo, todo. Correcto. Y el 50% se va en lo que es catering. El catering se lleva el 50% del presupuesto. En la fiesta. La fiesta, el trago, ¿no? La decoración, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, esto es tan importante, económicamente hablando, porque para cuando se casa una pareja, convoca a cerca de 10 a 12 empresas. Y eso, a su vez, acarrea la participación de 100 personas. Claro. Entonces, imagínate, cada vez que una pareja toma la decisión de casarse, mira todo el movimiento económico que acarrea, ¿no? Claro. Entonces, en el Perú, el 60% de las bodas se dan en la costa. El 30% se dan en la sierra y un 10% en la selva. En la selva no tiene mucha esa tradición de casarse tradicionalmente. Es una cuestión también de costumbres, digamos, de tradiciones, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo a la cultura de cada uno. Y, Carlos, ¿con cuánto tiempo de anticipación, digamos, uno debe preparar una boda para que sea exitosa, para que salga como los novios lo deseen? Como te digo, mínimo un año. Un año. Por la cantidad de empresas que participan, con motivo que son de 10 a 15 empresas. Ajá. Y a su vez son 100 personas las que están atrás de esa pareja. Es por eso que han aparecido, ya hace buen tiempo, las Wendy en plan, heredas en plan. Ajá. Porque una pareja que trabaja... No tiene el tiempo. No tiene el tiempo para organizar y todo el estrés que le demanda. Ajá. O sea, cada detalle porque quieren que se haga perfecto. Pero todas las bodas necesariamente deben tener un wedding planning o no? O no necesariamente. Mira, si tú quieres que sea una boda exitosa, yo creo que sí. Sí. Porque si no, o que tome vacaciones un año sabático la novia o el novio para dedicarse a organizarse. Para preparar todo. Sobre todo por la inversión que le está demandando este tipo de actividad. Y el trabajo del wedding planning, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? ¿En cuánto puede fluctuar? Como te digo, eso depende. Si tu boda es básica, si tu boda es tradicional. Pero lo mínimo y lo máximo. A ver, ¿cuánto puede costar? Será que es un promedio de, no sé, de 2.000 a 5.000 soles el rango, ¿no? Ajá. Es lo que cobra una wedding planning que se considere tal. Aquí nuestra productora nos dice, por ejemplo, en el tema de las tortas, que es fundamental, ¿no? Claro. A ver, coméntanos. Generalmente, las bodas están programadas para un promedio de 100 a 150 personas. Ya. Entonces, las tortas están calculadas para ese tamaño de raciones. Un promedio de una torta está entre 800 y 1.000 soles. Obviamente que hay tortas y tortas, ¿no? Pero el promedio va entre 800 a 1.000 soles. Claro, porque hay algunas tortas que son realmente una obra de arte, ¿no? Son realmente espectaculares. No solo por el tamaño, porque siempre el tamaño es considerable, sino también por la foca, la colaboración, la preparación. Toda una artesanía. Hacen los toppers, hacen hasta, ¿cómo dice? Los toppers personalizados con la forma de los novios y todo. O sea, como dice, todo un arte que demanda este tipo de... Y el tema puntualmente para las novias, el vestido, que es también fundamental. La novia, yo creo que más que el novio, luce en ese momento, ¿no? Es, digamos, el centro de atención. No, ahora no. Ahora el novio también ya ha tomado protagonismo. También, pero siempre hay, digamos, la tradición que la novia es el símbolo, digamos, de ese... Claro, generalmente las novias es todo un protocolo, porque van con la amiga, van con la mamá, todo dan su opinión, hacen especie de un coincidio. Hay que lidiar con eso también, hasta que se pongan de acuerdo. Sí, sí, sí. Y los costos de los vestidos, por ejemplo. Como te digo, hay vestidos que te van desde 1.500 soles hasta vestidos, pues, de 5.000, 6.000 dólares, ¿no? Hasta 10.000 dólares he escuchado que hay vestidos. Pero como te digo, a esa categorización que te he dado de las premios, tendríamos que agarrar, por ejemplo, la boda de los millonarios. La última boda del hijo de un ruso, el vestido de la novia nomás costó 650.000 dólares. ¿650.000 dólares? Solo el vestido. Y la boda, que fue el 2011, costó 11 millones de dólares. Bueno, eso ya es, digamos, montos estratosféricos. Pero eso no es nada. Como te digo, el 1981, que tiene de coincidencia, que fueron las dos bodas más onerosas del mundo. Una fue de un hijo de un saudí que se gastó 86 millones de dólares. Hubo 20.000 invitados. Y coincidentemente, ese año se casó Lady Di con Carlos, que esa boda costó 60 millones de dólares con 3.000 invitados. Impresionante, ¿no? Y su hijo tiene el tercer, la hija de ellos, el hijo, Harry, creo, ¿no? El príncipe. Que su boda costó 26 millones de dólares. 26 millones. O sea, que ellos dos tienen el segundo y tercer lugar de las bodas más caras en el mundo. Ese es el ranking, el top, digamos. El ranking de las más caras. Impresionante, ¿ah? Bien, Carlos, interesantísimo. Mensaje final, recomendación final para todos los televidentes. Emile, justamente, ya que estamos hablando de economía, y entonces el novio está buscando todos esos presupuestos, nosotros hemos creado una feria, que es la feria de novios, donde van cerca de 100 expositores, donde el novio encuentra, hasta, con decirte que hasta hay entidades bancarias, porque para que se casen, pues, le dicen, yo te presto. Así es como hay líneas de préstamo para estudios. Hasta préstamo. O sea, no hay excusa. Línea para contarte un carro, no. No hay excusa. Te prestan para que te cases con un soñado. Wow. Sí, sí, sí. Entonces, en la feria de novios, que es este domingo 29 de septiembre, en el centro de convenciones María Angola, el novio va ahí y va a encontrar, pues, la boda para todos los presupuestos que hemos hablado. O sea, uno llega ahí y encuentra todo lo necesario. Todo lo necesario. Para todos los bolsillos. Y para todos los bolsillos. Claro. Entonces, pero para que ellos tengan la garantía que se trata de empresas serias, pueden entrar y ver en www.ferianovios.com.p. Ajá. Eso es importante también. Novia está organizado por la revista de novios, que ya tiene 22 años en el mercado. Sale todos los meses, se regala. Importante también el tema, ¿no? Del prestigio y la seguridad que te puede dar la empresa. Sí, del prestigio y la seguridad, claro. Como te digo, como se mueve tanto dinero en este mundo de la boda, es básico que el novio vaya a este tipo de organizaciones, en la Feria de Novios, que reitero a todos tus televidentes, este domingo 29 de septiembre en el Centro de Convenciones María Angola. Están todos invitados. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y así cerramos nuestro bloque Tips y Más.